Organización Mundial de la Salud, que hasta este momento una disposición de la Organización Mundial de la Salud es, digamos, una sugerencia. Si se quiere tomar, se toma, si no, pues entonces se toma. Pero resulta que una vez que la asamblea correspondiente tome esa decisión, se convierten en obligatorias. No hay quite. ¿Y quién manda en la Organización Mundial de la Salud? Una persona que en este momento tiene fama mundial de pillo. Bueno, nuestra democracia termina en una serie de aspectos fundamentales de carácter económico, de carácter, por supuesto, de salud pública, en manos de la decisión de una persona, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Y eso pasa. Y hay ahí ya dos o tres audios importantes en el sector digital de este país. Pero usted lo sabía. Se ha interesado en saber. O ustedes están diciendo que ya este país, este país en el que usted y yo vivimos, aceptó la Agenda 2030. Y claro, le han dicho que sí, que es muy importante, que si el cambio climático, que es el tema ambientalista, que hay que luchar contra la pobreza y todo eso uno dice, perfecto. Y usted aplaude. Y resulta que ya el Ministerio de Planificación de este gobierno, este país, que se dice independiente, tiene en su plataforma todas las disposiciones para poner en marcha la Agenda 2030. Ya usted ha recibido posiblemente desde el colegio de sus hijos, desde la escuela, la famosa información de que se van a empezar a aplicar las políticas del 2030. Y yo le pregunto a usted. Usted ya averiguó que es el 2030. Más allá de esas cosas bonitas que se dice que hay que luchar para que haya una igualdad, para que haya menos pobreza, para poder atender este cambio climático que está atentando contra la humanidad. Y yo le pregunto a todo eso. Y yo estoy de acuerdo. Pero le han dicho a usted que la Agenda 2030 también trae incorporado como uno de los elementos más importantes la política de género. ¿Y usted sabe lo que es la política de género, querido amigo? No, 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 no creo. Sé que la política de género es que van a estar igualitos, todos igualitos y que el que la de la esta LGTB y hasta la Z van a tener los mismos derechos. No, no, no. Eso dicho así es muy bonito. Pero lo que no le dicen a usted es que esa Agenda 2030 viene acompañada de disposiciones como que, por ejemplo, un niño de nueve, diez años puede tomar por decisión propia el cambiarse de sexo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que la Agenda 2030... Es para obligar, oigan la palabrita, obligar, a que a los niños desde el kindergarten, desde la escuela, desde el jardín infantil, como usted quiera llamarlo, empiecen a decirle que puede tocarse sus órganos genitales y masturbarse. Es un atentado contra todos los principios éticos y contra la familia. Por supuesto que el aborto y todas esas aberraciones vienen incluidas a cuenta de libertad. Ah, pero nada de eso lo han contado a usted. ¿Y usted? ¿Aplaude? ¿Cómo foca? Que le empaquete en la 2030. Bueno, esa es la independencia que estamos viviendo. Dígame usted, nuestra pobre Costa Rica, nuestra pobre Costa Rica, ¿cuánto necesita que le recuperemos su independencia? Gracias. Gracias.